El defensa central de los Tigres e integrante frecuente de la selección, Diego Reyes, desairó la posible llegada del delantero de los Rayados, Rogelio Funes Mori, al conjunto tricolor, toda vez que logró obtener su papelería oficial que lo acredita como mexicano. Diego Reyes dijo que de ser convocado Funes Mori, espera que sea para bien, pero por ahora solo está concentrado en su trabajo de preparación con los felinos. Y si te fíjense, hermano, no estoy preocupado en esos temas, porque a mí lo único que me importa ahorita es hacer las cosas bien acá. Si va y aporta, muy contento y feliz por él y por la selección, pero estoy pensando solamente en mi equipo ahora mismo.